De esta manera es como Calle 7 llega al colegio Gualberto Villarruel a darle una sorpresa a los profesores porque ya es el día del maestro y queremos decirle felicidades. ¡Hola chicos! Están emocionados los chicos. ¿Cómo va a bailar hoy? ¿Cómo va a bailar para todos los niños? Como siempre, con todas las energías. ¡Vamos a saludar! ¡Vamos a saludar! ¡Cortura! Vivo rápido y no tengo cura. ¡Cortura! Iré joven para la sepultura. ¡Cortura! Esto es para que quede lo que yo hago dura. ¡Cortura! Demasiadas noches de travesura. ¡Cortura! Vivo rápido y no tengo cura. ¡Cortura! Iré joven para la sepultura. ¡Cortura! ¿Cómo está? ¿Cómo se siente de que Calle 7 venga a su colegio? ¡Muy feliz por la presentación de Calle 7! ¡Excelente! ¡Muchísimas felicidades! ¡Gracias! Muchas gracias. Una sorpresa muy hermosa. No la esperamos ni agradecido porque... Queremos felicitarse en su vida. Que la pasen muy bien. ¿Qué color es su favorito? ¿Amarillo o rojo? ¡Amarillo! 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 ¡Feliz! 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 El chino Yuan me dio una muy buena idea. Se me ocurre que cada gladiador se haga bailar a una profesora. ¡Feliz! 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 Policidades... ¡Feliz! 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 Primero, gracias por la invitación y segundo, felicidades. Muchísimas gracias de todo corazón. Agradecer a la producción de Calle 7 por haber participado aquí en el agazaje conmemorando una fecha tan importante en las instituciones educativas como es el Día del Maestro. Importante, importante porque es su día, porque hay que apapacharlos, adularlos, porque ustedes son lo que hacen de nosotros en un futuro. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a ustedes y sigan adelante así apoyando a las instituciones educativas. ¿Qué pueden decir a todos los maestros de Bolivia? Pero mil, mil, mil felicidades y que Dios nos bendiga siempre en esta noble labor que desempeñamos. No, no, no.